Buenos días niños, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén muy contentos. Buenos días, buenos días, ya llegué, ya llegué a jugar al kinder, a jugar al kinder y a aprender, y a aprender. La maestra, la maestra viene ya, viene ya, viene muy contenta, viene muy contenta a enseñar. En la mar yo vi, en la mar yo vi, un caracolito enrollarse así, al día siguiente, en la mar yo vi, un caracolito desenrollarse así. Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel, yo soy un botoncito que acaba de nacer. Cuando yo era pequeñito me cargaban en los brazos, y ahora que soy grande, me dan un buen abrazo. Ventanita, ventanita, ventanita del salón, dime cómo, dime cómo, el clima está hoy. Está soleado, nublado, lloviendo, nevando. Niños, pueden acercarse a la montana y observar cómo está el clima hoy. Muy bien, ahora vamos a aprender su calendario. Hoy es día jueves, 23 de abril del año 2020, y estamos en la estación de primavera. El día de hoy vamos a aprender acerca de la botella de la paz. A veces nosotros estamos muy ansiosos o enojados y explotamos por cualquier cosa, con nuestras madres, con nuestros papás, con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué podemos hacer para calmar esos sentimientos? Es normal que te enojes, es normal que te sientas triste, es normal que te rías. Pero, cuando nosotros nos enojamos, entonces, podemos usar la botella de la paz para calmarnos. Y vamos a ver, la agitamos. Y nuestros sentimientos están revueltos, estamos enojados. Colocamos la botella y, ¿qué pasa? Observamos nuestros sentimientos de enojo. Poco a poco se va calmando. Hasta que todo bajo y estamos, respiramos y tenemos paz. Gracias niños, nos vemos el día de mañana.